Hoy es el día mundial de la luna Un día en el que hacemos una cena romántica Con esa persona especial Bajo la luz de la luna Ah, te acuerdas Bruce Almighty que el bajadique a la luna No, tú sabes, yo no la vi todo full Chulísimo Anyways, la Asamblea General de las Naciones Unidas Declaró el 20 de julio Como Día Internacional de la Luna Para conmemorar el aniversario del primer aterrizaje De seres humanos en la luna Pertenecientes a la misión lunar Apollo 11 El día 20 de julio de 1969 En el siglo XX hubo un boom en la carrera espacial Y eran innumerables los países Que apostaron por la exploración de nuestro satélite Los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin Fueron los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie lunar Y cuando regresaron de esta misión Se convirtieron en superestrellas Señor Neil, cuénteme ¿Qué tal su experiencia de llegar a la luna? Eh, definitivamente Esto ha sido un pequeño paso para el hombre Pero un gran salto para la humanidad Me tengo que ir a otra entrevista No, no, no Ay, espere ¿Qué se sintió pisar en la luna? Señor Neil DeAndre se me escapó Disculpe Yo también estuve en la luna ¿Puedo hacerme preguntas en mí? Ah, sí ¿Cuál es su nombre? Soy Edwin Aldrin Perfecto Señor Aldrin ¿Y qué se sintió pisar en la luna? Bueno Realmente yo no la pisé Yo estaba manejando la nave Ah, bueno Pues muchas gracias, eh Por su cooperación Señor Neil Espere Que no he acabado la entrevista con usted Señor Neil Ay, pobre Aldrin No le hicieron mucho gusto ¿De qué poco no piso? Él quiso ser parte Y tiene su momento de gloria Neil se lo llevó Son muchas las teorías de conspiración Que existen alrededor de ese viaje a la luna Tanto así que muchos aseguran que todo fue un montaje Probablemente Pues Stanley Kubrick y el gobierno Esa es mi teoría también No lo contrataron Esa es mi teoría también Sin embargo, este Día Mundial fue creado Para los que sí creen en este gran evento histórico Que nos acercó a algo que pensábamos inalcanzable Como la luna Ver la luna puede ser relajante para algunos Puede ser algo romántico para otros Y a veces algo sorprendente Es por eso que cuando hay luna llena Muchas veces escuchamos algo como ¡Wow! ¿Ya viste cómo está la luna? Asómate, mirá ¡Mirála, mirála! ¡Pero increíble! ¡Ay, Dios mío! Déjame tirarle una foto Espérate Como que quedó fatal Déjame tirarle otra ¿Tú sabes qué? Olvídalo Definitivamente la luna no es fotogénica ¿Por qué? ¡Es verdad! Cuando uno besa a luna Bella, amarilla, inmensa Y tú después ves la foto que tú tiras Y parece un punto Es que ella se pone tímida Una estrella Cuando uno saca la cámara Se pone tímida Sí, hay cosas que con los ojos solamente No con la tecnología Que hay que apreciarla ¡Qué loco! Pero aquí hay que impotencia, ¿no? Porque uno dice ¡Ay, tan linda! Que está uno a vista así simple ¡Wow! Eso fue todo ¡Ah, no! Sí, hoy día mundial de la luna Aprovecha que habrá luna menguante ¿Menguas? No sé ¿Menguante? Ah, es una de las posiciones Ah, mirá que ¡Menguante! O sea, parece un guante Ustedes saben que son varias posiciones Sí La uña La uña Que como fin ¡Eh! Sí La llena Sí Creo que te gusta a ti Hoy es un buen día Para hacer un ritual de limpieza Ah, sí Tú sacas tus piedras Afuera También puedes sacar, por ejemplo Un vaso de agua Y que se recargue ¡Wow! Yo tengo cuarzo Sí, tú lo sacas Para que se limpien Y se recarguen Con la energía de la luna Bueno ¿Sucio de energía? Lo menos No, no Porque todo lo que limpia Es la energía del cristal ¿Tú sabes? Yo tengo que lavar Lo mismo con jabón ¡Wow! ¡Mentira! ¡Intenso! Con cloro Con cloro lo va a lavar Queda nítido O simplemente Puedes celebrarlo Con una escena romántica Bajo la luz de la luna ¡Uy, fue! Bueno, ahora sí Eso fue todo Por este día mundial de la luna Cuéntanos Sos de los que creen Que llega a la luna Que la llegada a la luna Fue todo Montaje Ajá ¿Pensás que fue ficción? Ajá ¿O real? Yo digo que sí Un montaje ¿Y ustedes? Yo no sé En base a mi investigación Me estoy apoyando Un poquito más A que fue un montaje Hasta ahora Bueno Yo creí Yo como que creí Que se llegó ¿Y por qué no han vuelto? ¿Por qué no han vuelto? No, es que tampoco No, es que tampoco No supieron bucán En esa época Que no había tecnología Y es un proceso Es un proceso Es mucho cuarto Chau No con Elon Musk Él tiene la posibilidad Él quiere ir ¿Por qué no ha ido? Buenas preguntas ¿Por qué será? Para mí tiene miedo Para mí tiene miedo Miedo Es lejísimo eso también Tú lo vas a hacer Pero lejos Esa gente vive en el espacio Mira Yo no sé Yo tengo mis dudas Yo no me lo creo Porque sí Dije que ay Me lo creo Porque dijeron que fueron O sea, tampoco así Espérate Es que ¿Por qué no Digo, por qué no pueden llegar Si ya todo existe Y están todos los satélites Por eso yo te pregunto ¿Por qué no han llegado Otra vez? Solamente fue una vez En un momento Donde hacía sentido De que lo falsificaran Porque había una guerra mundial De quien llegaba primero Y con Rusia Para mí Es que es muy tedioso Ese viaje Es muy tedioso Y para mí tienen riesgo también De que se muera un astronauta Seguro Ya no tanto Bueno Se muera Anyway Bueno, el punto es señores Hasta aquí este día mundial Pero seguimos con la luna Brevemente Venimos con una sola canción Y regresamos con el top 5 De 5 mitos sobre la luna Perfecto Más información sobre la luna Que chulo Vamos a ver ¿Qué dice? La luna está rotando Pero está rotando A una forma Que eventualmente cae Que vemos Y vemos todos sus lados Completos Y vemos cuando está iluminada Un 60% No entendí No entendí No entendí Pero bueno Que quizás lo vemos Vemos una parte No vemos toda la luna No vemos la luna